Música Continuamos en la localidad de La Tordilda en cierre de año del fútbol infantil del campo torridense con FM Topo en Arroyito Ciudad y nos encontramos en esta oportunidad con el presidente de la subcomisión de fútbol infantil el señor Hermes Morino Hermes, ¿cómo le damos? Buenas noches y vos compartiste esta carrera con ustedes Hola, buenas noches Walter y bueno, sí, una nueva noche, un cierre más de un poco a nosotros del fútbol infantil bueno, terminamos el año un poquito agotado, como siempre pero siempre con las mismas ganas de seguir trabajando, teniéndola y cada día que los chicos siguen mejorando en el fútbol infantil recién charlamos con Ramón y bueno, nos comentábamos nosotros la importancia de la cantidad de chicos que están participando en las inferiores que le permiten casi cobrir toda la categoría de la Liga, ¿no? Sí, sí, estamos hace varios años que están ingresando con las cinco categorías de la promocional hasta la juvenil por suerte, hace muchos años que no se veía torrillas cubanas con los seis chicos en el campo, digamos, de once titulares en todas las fechas, casi de tres, cuatro, estupendos, seguro bueno, tenemos la suerte que tenemos la ciudad de Arroyo que está cerca los abastecen algunos jugadores de ahí pero lo más importante es que participen todos los chicos en la Liga que dentro de todo estamos bien profesionados hace varios años que estamos terminando la tabla general en el cuarto puesto debajo de un monstruo, digamos, el Partido de Gran de San Francisco proyecto Crecer, San Francisco, cultural de Arroyo y ahí estamos los salones, ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? así que es un mérito de Toro Chico, el cuerpo técnico y la función que está en casa de Toro Chico En este trabajo, que también le hicimos y hablábamos con el cuerpo técnico por este segundo año como que se han visto mal de los productos deportivos, por ejemplo, han dicho, ¿no? de todo el trabajo que se hizo, un primer año de estudio y esta continuidad que han dado a este cuerpo técnico la primitidez, ¿no? Sí, sí, obviamente, que eso es el trabajo se va a hacer información de Chico, el trope, todo eso Sí, el año pasó, también no fue mal el año, fue buenísimo habían clasificado para el actualito de este año este año lo jugamos, lo absoluto los partió rivales muy difíciles pero tuvimos bastante buena la altura así que estamos muy felices En diciembre, en un año, con muchísima actividad hace unos pocos días, tuvimos con un gran festival que estuvo participando la gente, directamente la gente del club hoy se cierre de los chicos mañana, domingo, tiene una poblada y el próximo viernes aprovechamos la invitación para tener una gran jornada de boxeo, ¿no? Sí, sí, andamos cool, digamos porque la mayoría, digamos, los que estamos en la subcomisión de fútbol están también en el mayor yo, digamos, estoy en las dos Sí, venimos este mes muy cansador tuvimos el festival que fue total éxito un día espectacular hoy es el cierre mañana tenemos una apoyada del club mayor a la tarde tenemos el gran partido del cruce con el partido Zacanta y bueno, y así ya después de partir el uno ya prepararse para el viernes la velaba Bueno, aprovechamos para que no llegue a la gente entonces, ¿para cuáles son los viajes? Sí, especialmente a la gente de Arroyito que hay varios boxeadores que vienen de ahí de la ciudad vecina los invitamos por este medio para que asistan es una entrada accesible 150 pesos la anticipada el señor Almada el famoso fetiche Almada tiene un talonario ahí en Arroyito para el que quiera adquirir la anticipada donde sea un poco más barata lo puede hacer va a haber 8 peleas masculino y casi seguro que va a haber 2 femeninas y bueno, y el cierre de la noche son dos chicas que están muy bien hay una que está posicionada campeona provincial una chica de categoría de 60 kilos y otra que ya es por segunda vez que la pelea y bueno, va a ser un cierre de velada muy bueno así que están todos invitados y va a ser una noche de 12 por haberme agradecido en nombre de Arroyito Ciudad de Fernando Videla de ese señor Tom bueno, todas las molestias de todo el año las atenciones que tengo siempre para con nosotros y bueno, que saben ustedes como siempre que visiten todas las páginas web como la que son están a disposición de ustedes bueno, gracias a ustedes de cortarme estos eventos y bueno, un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!